Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... David Bautista. De acuerdo, David. ¿De qué organización viene? Yo soy director y cofundador del colectivo juvenil Colombia y Paz. De acuerdo. ¿Qué actividad estamos realizando el día de hoy? Bueno, hoy estamos realizando una intervención de un sector del barrio San Antonio y la idea es incluir en un mismo espacio a la población venezolana que ha llegado al barrio y a la comunidad del barrio San Antonio para que trabajen juntos en un proyecto que transforme el espacio y se puedan integrar en una misma comunidad, dejando de lado odios, infondados, xenofobias y reducir, haciendo que todo el espacio sea transformado y toda la comunidad se integre en un mismo objetivo, incluyendo venezolanos, haciéndolos parte de la comunidad. De acuerdo. ¿Participar de esa actividad tiene algún costo? No, para nada. ¿Quiénes están apoyando la actividad según su punto de vista? Bueno, está apoyando la comunidad del barrio San Antonio, está apoyando Fundación y Radio, está apoyando nuestro colectivo Colombia y Paz, tiene gente de la Universidad del Bosque, la población de venezolanos que también está acá, entonces es una vaina más comunal, de curso, trabajo en equipo y está saliendo súper bacano. De acuerdo. Cuéntanos sobre su organización. ¿Qué objetivo es, cumple y qué función debe realizar con la comunidad? Bueno, nosotros somos un colectivo que nació hace alrededor de seis meses, poco más, que busca promover iniciativas y crear iniciativas que generen paz en los pequeños espacios comunitarios, en las pequeñas bases de la sociedad. Creemos que la paz es un proceso que se funda, que se ejerza desde las pequeñas comunidades y va creciendo hacia afuera hasta abarcar espacios más grandes, como la sociedad, como la ciudad. Entonces, si queremos promover la paz, si queremos gestar la paz, la paz empieza desde lo más simple y así va creciendo y eso es lo que nosotros estamos promoviendo. De acuerdo. ¿Cómo podemos participar en sus iniciativas? Nosotros estamos haciendo diferentes convocatorias en nuestras redes sociales, nos pueden escribir en Facebook, nos pueden encontrar como Colombia y Paz, en Twitter estamos como Colombia y Paz 18 y en Instagram estamos como Colombia y Paz. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, si tienen alguna iniciativa que quieren que apoyamos, que quieran que le pongamos el enfoque de paz, si quieren que les ayudemos a visualizar su proyecto que promueve la paz en su comunidad, ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir y podemos empezar a trabajar juntos. ¿Un número celular con WhatsApp para que las comunidades se... Manejamos básicamente redes sociales, es un contacto mucho más fácil. De acuerdo. ¿Una reflexión sobre la actividad general al día de hoy? Bueno, aquí lo más importante es el trabajo en equipo y que a través de la intervención del espacio se pueden encontrar diferentes realidades, en este caso la realidad de la comunidad del barrio San Antonio la realidad de la gente que viene de Venezuela tras la crisis y se empieza a reducir toda esa cantidad de aspectos negativos que ha generado diferentes situaciones en contra de la comunidad de venezolanos. Entonces, encontrándonos en el espacio público, conocemos de primera mano las situaciones que vive esta gente, las ayudamos de cierta manera y reducimos esos aspectos negativos que nosotros como sociedad hemos empezado a generar en contra de la comunidad de venezolanos. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal seguimos acompañando tan importantes iniciativas como dice la Procuraduría General de la Nación. Ser corrupto no aguanta, compártanos sus videos en YouTube y seguiremos acompañando esas diferentes acciones a favor de la sociedad.